El actor José María Jaspi nos comentó que ya prepara su regreso a la pantalla chica con la próxima temporada de la serie Narcos. Aquí le dejamos sus declaraciones. Este, pues estoy grabando ahorita la próxima temporada, bueno, la temporada de Narcos y ya pronto los invitaré para hablar de polvo. ¿Qué es polvo? Ya próximamente los invitaré para hablar de polvo. Y al cuestionarle si cree que dicha serie fomenta la narcocultura en nuestro país, el actor reaccionó así. No es una apología. ¿La has visto? ¿Te parece una apología? No, mucha gente lo dice. Ah, bueno, pero mucha gente puede decir muchas cosas. Cada quien lo que crea. No me parece que sea una apología porque ninguno de los malos realmente sale bien librado. Todos salen o asesinados o traicionados o en la cárcel. Entonces no es una apología. Simplemente se está retratando la historia del narcotráfico y de la cocaína como ha sido. Y luego de que José Ángel García, padre del actor Gael García, diera a conocer que próximamente desea convertirse en padre nuevamente junto a su esposa, Bella de la Vega, Jaspi comentó. Por último, Jaspi aseguró que es una lástima la reciente cancelación de los premios Diosas de Plata por falta de presupuesto. ¡Aquí se lo dejamos! Pues, pues es, digo, es una lástima. Digo, pues, se están tomando decisiones drásticas que creo que se tendrían que pensar mejor. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias!